Hace 10 años que se fundó este programa Impulsando a líderes a llevar la música urbana a nivel mundial W.Joundell, la mente maestra Señores, esto se llama The Show Me acuerdo cuando mi madre me decía Pero ten cuidado, y hay mucho prestado en la calle Me acuerdo cuando mi madre me decía Pero ten cuidado, y hay mucho prestado en la calle 150 cantantes, 99 mamones, muchos de ellos son fecas Dicen que son los mejores, activen los sensores Aunque tráncate que ya se tomaron decisiones Con el esfuerzo, déjenme los esfuerzos Me he convertido en un líder por la manera en que pienso Escuchando a Toyota por sonido más intenso Hay que ser más millones, yo te le solo al comienzo A los convictos en el nazi, empapelada y un con Escuchando a Toyota se toma una decisión Que hay que borrar a estos locos y echar los alzafacos La mente maestra comenzó la presión Me acuerdo cuando mi madre me decía Pero ten cuidado, y hay mucho prestado en la calle Ahora se pueden apuntar Recuerdo cuando mi madre me decía Salve la mente maestra Y hay mucho prestado en la calle Sencillo, señoras y señores que están escuchando de show como el coyote Programa número uno Se ha demostrado Los líderes En octubre jóvenes salen la mente maestra Les recomiendo que se escondan ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video